¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a estar hablando de un tema muy importante ya que siento que con la evolución del ciclismo surgen estas nuevas preguntas de las cuales también yo me he hecho esta pregunta y muchos clientes han hecho esta pregunta y es si de verdad vale la pena de pronto ir al gravel en vez de ruta o de cuál de los dos elegir ¿De verdad necesito una bicicleta de gravel o de verdad necesito una bicicleta de ruta? Y es que esta pregunta nace a raíz de que si lo vemos desde el exterior, desde lo lejano, se ven bicicletas muy similares, ¿no? En si tienen llantas 700, tienen un marco ligero, como del mismo estilo, sus manubrios son los de carretera En si si nos ponemos a ver, para una persona que no sabe bicicletas, podría decir que son bicicletas totalmente iguales desde lo lejano Ya cuando comenzamos a ver ya desde más adentro, en sus componentes, en su estilo, en su geometría nos vamos a encontrar diferentes opciones y eso es lo que quiero hablar hoy en este vídeo Bueno, vamos a comenzar un poco definiendo las bicicletas de ruta En si si nos ponemos a ver, las bicicletas de ruta llevan demasiados años allá afuera y creería yo que la mayoría de gente ya las conoce Básicamente son bicicletas rápidas o están diseñadas para que sean rápidas En si su grosor de rueda de cubierta llega a ser de entre un 723 a un 728, eso tiende a ser el común Obviamente hay gente que puede llegar a colocar hasta un 32, pero en su mayoría un 23 o un 28 es considerado ruta en específico Su geometría, por lo menos yo la llamo una geometría agresiva, ya que en si te llega a estar un poco más doblado en el manubrio Hace que tengas una posición de carrera, básicamente En si, estas bicicletas de ruta están diseñadas para ir rápido, para poder escalar rápido Y muchas veces allá afuera del mercado sabemos que la bicicleta de ruta va a ser una de las más rápidas del mercado Así que cuando estamos buscando velocidad, en posiciones agresivas, con llantas ligeras o bicicletas un poco más ligeras Siento yo que la ruta es siempre la perfecta opción Otra cosa también, la ruta siempre está diseñada en su mayoría para ir en asfalto Es una bicicleta que en carretera, en asfalto va a ir demasiado rápido Pero en si no está diseñada para ir en terrenos de piedra o de grava Algo que hemos visto a través de los años es que siempre hay diferentes categorías de ruta Por ejemplo en Trek, tienen una aerodinámica, tienen una de escalar y tienen una endurance En si, sus diferencias es la aerodinámica, va a ser mucho más rápido, va a cortar el viento Está diseñada para ir demasiado rápido, la de escalar va a ser mucho más ligera Vas a poder escalar demasiado rápido, en si cada cual tiene su beneficio al final Y la de endurance, que es donde siento yo que parto que mucha gente puede llegar a confundirse con una de gravel Es que te da la opción de tener un grosor un poco más ancho El cual muchas veces su máximo es un 32, un 36 En si, te da la opción de que si quisieras hacer gravel, lo podrías hacer Y está diseñada para carreras como ya las hemos visto, como la Rubé o otras allá afuera Que en si, son en adoquines, el cual muchas veces con bicicletas de ruta se pueden hacer estas carreras Desde que sea una bicicleta endurance Si tu me preguntas a mi, si lo tuyo son las carreras Encontrar la bicicleta perfecta donde puedas colocar toda tu energía y dar el máximo allá afuera a gran velocidad Una bicicleta de ruta debería ser la perfecta indicada Pero ahora vamos a hablar de las gravel, el cual se diferencian bastante cuando lo vemos desde adentro Para comenzar, una bicicleta de gravel, a diferencia de una bicicleta de ruta, va a tener muchas monturas ¿Y para qué es esto? Para poderle colocar un rack, para poderle colocar maletas, para colocar más bidones Para colocar lo que sea Ya que las gravel muchas veces o ahorita, en este momento, se están considerando cada vez más hacia largas distancias A más largas distancias comparadas a las de una bicicleta de ruta Lo cual también nos da otra diferencia En si, su geometría va a ser mucho más relajada Ya que como está diseñada a ser largas distancias No queremos estar en esa posición agresiva en donde en si nos estamos doblando en la bicicleta para irlo más rápido Acá vamos a estar un poquito más erguidos, podría decirse un poquito más relajados Pero lo cual nos va a dar la posición de ir mucho, mucho más largo en términos de distancia Probablemente no vas a ir tan rápido como una bicicleta de ruta en un mayor tiempo A lo que me refiero es que, claro que sí, conozco gente que puede tener la misma cantidad de velocidad en ciertas bicicletas Pero en sí, esta bicicleta está diseñada a que tú estés un poco más relajado Para poder hacer distancias mucho más largas Y en sí también, la bicicleta gravel se va a diferenciar en una cosa gigantesca Y es que el grosor de los neumáticos va a ser mucho mayor ¿A qué me refiero con esto? En ruta estábamos viendo que están entre el 723 al 728 En sí, en gravel, podemos verlos desde el 730, 35 hasta el 50, 55 Lo cual nos va a dar una mayor comodidad, un poco más de agarre En terrenos que en sí no son asfalto En terrenos de gravel, en terrenos destapados, en terrenos de tierra, en terrenos de roca Lo cual va a ser un poco más cómodo para nosotros Y con un grosor mayor, primero no nos vamos a pinchar Después no nos vamos a resbalar No se nos va a ir la bicicleta hacia un lado Ya que tenemos el soporte en nuestros neumáticos Lo cual va a ser al final también una bicicleta mucho más cómoda para estos terrenos Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, por ejemplo yo, hace años sí me encantaba la bicicleta de ruta Pensaba que era la única bicicleta que quería en mi vida Quería competir, quería ser más rápido Y a través de los años las cosas fueron cambiando Después me di cuenta que de pronto competir no era lo mío No era muy bueno, o de pronto no veía la necesidad de ello Y antes prefería muchas veces los domingos ir con mis amigos a hacer muchos caminos Que lastimosamente la ruta me lo impedía Y aquí me refiero con esto Muchas veces en el lugar en donde tú vives hay trails Y no me refiero a los trails de montaña, de mountain bike Me refiero a los trails de carretera destapada Muchos lo llamarán trocha En sí, en donde no necesitas de una mountain bike Pero una bicicleta de ruta no lo da Al final una bicicleta de gravel Creo yo que además si te gusta ese estilo de manubrios como el de ruta Va a ser una bicicleta muy cómoda al final Ya que vas a tener los dos mundos a la vez Vas a tener una bicicleta de ruta entre comillas Porque vas a tener en sí los manubrios Se va a sentir casi como una de ruta pero una geometría un poco más relajada Y al final vas a poder aprovechar de todos estos caminos Que no puedes hacer con la ruta ¿Y por qué digo esto? Porque pongamos que en un futuro tienes una bicicleta de ruta Y quieres ir a hacer una carrera de gravel Va a ser muy difícil Ya que aunque hay nuevas tecnologías que están dejando ir a la ruta a grosores más grandes Como lo dije, la mayoría de bicicletas no llegan a un grosor mayor de 32 milímetros En las bicicletas de ruta En cambio, en una bicicleta de gravel Si tienes la posibilidad de bajar a un 28 milímetros Puedes tener tu bicicleta normal de gravel La que siempre utilizas en un 740 milímetros Y el día que quieras de pronto ir a hacer una carrera de ruta Por lo menos tú sabes que no vas a ser la persona más rápida Pero te vas a poder disfrutar No vas a tener la posición más agresiva De pronto no vas a poder ser tan aerodinámico como otros Pero al final te da la opción de tener los dos mundos Y al final yo creo que esto es una balanza ¿Te gustan solo las carreras? Vete por la ruta Si piensas que solamente hay carretera Vivo en ciudad, vivo en un lugar donde solamente hay carretera La ruta creo yo que es lo esencial Todos mis amigos son muy buenos, son muy rápidos Quieren solo carreras La ruta es lo esencial Ah no, pero es que sí, yo vivo en una ciudad Pero en la mitad de la ciudad hay un trail El Central Park tiene en sí graba y no tiene carretera, digamos Ah, pues de pronto esto me funciona más Porque los trails que hay cerca de mi casa Son con piedras, son con graba Y pues al final la ruta va a ser un poco más incómodo montar en ellos Hay una mayor posibilidad de pincharnos En cambio la graba lo hace perfecta Y el día de mañana que haya un gran fondo Y pues lastimosamente yo no cuente con una segunda bicicleta de ruta O el dinero Fácilmente le cambio los neumáticos, las cubiertas A mi bicicleta de grabel Y aunque sé que no va a ser el más rápido Me voy a disfrutar mi carrera Sabiendo que al final cuando llegue a casa Voy a poderle cambiar los neumáticos Y seguir montando esos estilos que me gustan Cuéntenme ustedes ¿Les ha pasado esto? Porque a mí me pasó hace dos años Y fue una decisión un poco difícil Ya que de verdad Al ver este nuevo estilo de ciclismo Que en sí no es nuevo Pero para muchos es algo que está llamando mucho la atención Que es el grabel Nos causa ese bichito de adentro De pronto me compro otra bicicleta O mejor vendo mi bicicleta de ruta Y me compro solo una grabel Pero qué tal que algún día siquiera volver a competir Siento yo que son preguntas que muchas veces nos hacemos Y tú eres el único que las puede responder Obviamente queda en claro que en sí hay pros y contras en cada elección Por lo menos si me preguntas a mí Creo yo que no me volveré a comprar una bicicleta de ruta en este momento Para mí creo yo que la grabel es el futuro Entre comillas más para personas como yo Que soy un ciclista más Que en sí no busca competir profesionalmente Así que creo yo que la grabel me da esos dos mundos Esa versatilidad Que lastimosamente la ruta no podría darme Si les gustó el video no olviden darle like Y nos vemos en un próximo Bye